Y si has vuelto a renacer, agárrate a la vida como un sueño. Vuelve a serenicio una vez y aviva la cantera de deseo. Rompe la barrera, celebra cada trago y cada herida. Pa' que hiervan en tu corazón las llamas que te llaman a la vida. Vida nueva, pa' que mi copla vuelva a florecer. Primavera, que el tiempo entero ha vuelto a renacer. Baila del fuego y da la mora a cada cuerpo que tú tengas a tu lado. Levanta y salta, ama y grita que la vida nos da otra oportunidad. Vuelve con el corazón y agarra cada día hasta escribirlo. Hacer loco y el amor demuestrará la vida que está vivo. La vida siempre es la vida, con sus dos manos y llanar. Olvida todo lo que quedó atrás y vente conmigo a volar. Vida nueva, que estalla como el fuego de un volcán. Primavera, para que el pene y duele en libertad. Y si de lo que quedó atrás yo guardo algo, compañero de mi alma. Primavera, para que el pene y duele en libertad. No, no. Es recordar la vida terena que a tu lado, como a todo yo viví. Primavera, para que el pene y duele en libertad. que ha visto de a tu pueblo arrecido, danos tu fuego pa' no pasar frío, tu fuego es tuyo y es mío, que mi ente renacido, que mi ente renacido, que mi ente renacido.